Los electores en Manizales ni siquiera estuvieron presentes para votar. Con motivo del corte de agua, muchos salieron de la ciudad este fin de semana y los pocos que se quedaron le dieron su voto de castigo a la actual administración. Desesperados por la escasez de agua, agobiados por las promesas incumplidas y cansados de esperar a que la empresa de acueductor establezca el suministro de agua, los habitantes de Manizales prefirieron quedarse en casa antes que concurrir a las urnas y en el mejor de los casos, abandonaron la ciudad. Se calcula que la abstención alcanzará el 60%. En blanco, porque es que por quién va a votar uno con la administración que tenemos. Acá ratico para subir y bajar, ya estoy cansada. La crisis por falta de previsión le costó la continuidad de la alcaldía a Fernando Mancera, del actual partido del alcalde. Los manizaleños no quieren saber nada de esta administración y por eso Jorge Eduardo Rojas, del Movimiento de Salvación Nacional, está al frente de las votaciones. El alcalde sigue disculpándose y asegurando que la reparación del acueducto depende del clima. Para llevar agua a todos los puntos cardinales, en la medida en que vaya faltando producto de racionamiento que le tiene que presentar, mientras entra en servicio el segundo tubo. Esta mañana las cuadrillas de obreros apenas habían logrado conectar uno de los cuatro tubos que se necesitan para devolverle el agua a Manizales. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!